Primero Dani me deja Luego Yanira me escribe por Whatsapp Que ella no va a venir Menos mi madre Todas las mujeres en el mundo me van dejando ¡Hugo! ¡Dani! ¡He regresado! ¿Estás aquí? Sí ¿Hablaste con Recuerdos Humanos? Y sí, me permitieron regresar ¿Te han renovado entonces? Me han renovado y me han subido el sueldo ¡Oh, por Dios! No, yo también quiero pedir un nuevo sueldo A ti no te van a dar, pero no te preocupes Yo te puedo prestar Muchas gracias No me habías cambiado por cachín No, es que él está muy viejo Aparte de tú no puedes sin mí Es verdad Y creo que Yanira no le caigo tan bien, ¿ah? No, ni hablar No Pero bueno, ya es momento de empezar el programa Y si no quiero que ese momento acabe nunca Acabará porque me pagan por horas Ay, verdad, Dios mío Hoy, en Cómo cambiar el mundo Y sobrevivir en el intento Seguro hemos escuchado de Renata Flores Pero sabemos algo de su programa Pitac Cani para enseñar Quechua Hoy nos enteramos Tal vez lo recuerdes como El Burrito O como Pablo Hoy nos visite el actor y músico Pablo Saldarriaga ¿Quieres saber quién le está rompiendo En animación en el Perú? Hoy conoceremos un poco de la historia De María José Campos ¿Están listos para el programa de hoy? Nosotros sí ¡Empecemos! Chay, ay, chabuca Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Tras una breve pausa Regresé al set Porque Hugo Ay, estás molesto conmigo Sí ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? Porque tenía que ser O abandonado como los muelles al alba Todo en ti fue naufragio A su madre Por lo menos sabrás aprendió la pauta Por supuesto que sí Yo sé que hoy día vienen cosas increíbles Así es Así es ¿Vas a celebrar tu quinceañero? Sí, yo sé Hoy día voy a celebrar mis quince años Ya, pero primero es el invitado de hoy día No, pero es que eso no es importante Yo nunca celebré mis quince años Entonces hoy en mi programa voy a poder celebrar Eso es todavía más adelante Primero es el invitado del día No, pero lo que pasa es que necesito chambelanes Y me muero por tener ¡Ah! ¡Mi chambelán! La leyenda es cierta Pablo Saldarriaga ¡Primente! 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 ¡Buenísimo! Disculparás, aquí en la casa estamos con algunos problemas Pero bueno Estamos con el quinceañero Es la convivencia Pablo, cuéntame ¿Cómo era tu experiencia en los quinceañeros cuando eres chivolo? Bueno, en realidad mis quinceañeros fueron en la zona de San Miguel y La Perla Ya O sea, eran unos quinceañeros bien barrios Claro, similares a los de Camayorra, ¿no? O sea, por ahí Claro, claro Sí, sí No, no, no bebía ¿No bebías? No, no bebía Y este Y más bien íbamos a comer ¿No? O hacer juegos Si había un decorado de piña Nos robábamos el decorado de piña Lo que hacen los chicos Se tira la comida ¿Y te elegían como chambelán? ¿O eras el amigo del chambelán? No, jamás No, nunca Nunca era el chambelán Ni una espada, nada por ahí Nada, nada, nada Bueno ¿Por qué Pablo Saldarrea es tan chévere? No sé Me agarraron No, a ver, tengo mis momentos Acabo de venir de No podía sacar mi carro del estacionamiento Porque habían dos carros cerrando el garaje de la quinta Ya Y me he bajado y de verdad no he sido nada chévere Ah, no Ahí, ahí Hay dos pobres choferes que han recibido sus griterías, me imagino ¿Cómo has podido unir tu chamba de cantante y de actor? ¿Ha sido fácil, digamos, elegir los dos? Porque digamos que no se puede decir que has hecho uno más que el otro Yo empecé en el teatro con Osvaldo Catone en el 93 Y profesional, nueve meses de temporada, de martes a domingo Dos funciones los domingos Wow Estaba en quinto de media y era colegio y trabajo Y después de Torbellino pasas a La Roja, ¿no? O sea, después, o sea, ese proyecto agarra como que fuerza como que al final de los 90 La Roja viene después Me los encuentro a mis antiguos amigos en la universidad Y de verdad encontrar otra banda de funk en Lima era como muy raro, ¿no? Y yo llegué ahí en el momento preciso, en el lugar preciso y armamos el proyecto Y de ahí nos metimos con La Roja y el teatro Y se mezcló toda esta idea entre clowns, actores Claro Bandas, conciertos y espectáculos Que, por cierto, nos encantaría que regrese Creo que ya no existe algo así, ¿no? Amigos, tienen que buscar, por favor, en YouTube La Roja, el espectáculo que hicieron, la música de Pablo No esté en HD, pero igual sí amerita un visionado de todas maneras Y ahora vamos a pasar a una dinámica Vintage 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 Tenemos una dinámica A ver Te vamos a mostrar imágenes de tu trabajo Ya Y queremos que nos cuentes de dónde son Y alguna anécdota de ese momento Ya, ok, ok Acepto, acepto Primera imagen Ajá Ah, esos son los perros Los perros Sí, es una foto de Daniela, la esposa de Nicolás Galindo, claro De Nicolás Galindo Y la tomó del camerino Estábamos limpios por primera vez Casi siempre estábamos ensangrentados Sí, me acuerdo de la ficha Me acuerdo de la ficha Los perros es Claro, la gente que no sabe es una adaptación de la película de Wendy Tarantino La primera, ¿no? Y es puro balazo, sangre, sin lisuras Por lo que sea Vamos con la siguiente imagen Ajá Wow Ese fosforescente solo me trae una década, ¿no? Terbellino, claro Es la foto de la portada del disco Ah, ya, ya, ya Sí O sea, la gente piensa que Rebelde Way Esos son los primeros que eran como novela más banda No Acá fuimos pioneros Sí, ya, pero siempre todos copiamos, ¿no? Estaban los muñecos de papel también Claro, claro Pero dime Ahora, por ejemplo, yo te veo, te conozco Y digo, no te imagino En una banda como Terbellino Súper pop Súper colorida No sé Mira, en realidad como muchas de las cosas Se fueron armando en el momento O sea, la empresa tampoco sabía que iba a ser así la situación Y de pronto un día estábamos grabando la novela Y llamaron, levantaron el teléfono Y dijeron Colegio Rubel, queremos un concierto Mira, qué buena Y ya pues Y se tuvo que armar el concierto La gente era profesional Los músicos y los cantantes éramos cantantes Los actores apoyábamos en la escena Y se armó el concierto para ellos Y después de ese concierto que fue grabado Teléfono a teléfono Y la empresa lo utilizó, ¿no? Y nosotros nos fue bien Y fuimos avanzando de a pocos Hasta que terminamos en Ecuador Terminamos con Señal en Colombia, en Chile Increíble, claro Fue un boom Fue una movida increíble Sí, teníamos disco platino Ah, ya, ya Fue con mi foto de Jodía Que no se le enseñaba a nadie Con mi disco platino de Troino ¡Qué paja! Vamos con otra imagen, por favor A ver Buen dato Uy Con mi disco platino Aquí era que un saltamonte Mira, este era Octopus Octopus era ¿De dónde? Este era Perú, Jajá Y estábamos jugando con los corregidores Y la gente que venía a pedir impuestos A los indios en esa época, ¿no? Y este era, creo que, el corregidor Areche Areche Y le poníamos a Areche, ¿no? Y le poníamos como a Octopus Y venía Claro, claro Así, así Pero Perú, Jajá Era como un recuento gracioso De la historia del Perú De algunos males que sobrevivamos Hasta el día de hoy De todas maneras Pablo, cuéntanos En nuestro programa tenemos muchos jóvenes Que nos ven, que nos siguen ¿Qué les dirías si quieren ser actores? Si quieren ser cantantes Que se lancen Que se manden a ese sueño O no, porque de hecho No es una chamba fácil Y tú la has sabido desarrollar A lo largo de tu vida Sí, pero en realidad Ninguna chamba es fácil Tal cual O sea, sí, o sea Tiene particularidades nuestra chamba Pero tampoco somos tan diferentes A otra gente que está buscando chamba en Lima Lima es una ciudad Es una metrópoli difícil Claro Y hay que, como en cualquier trabajo Creo que meterle mucha pasión Si les gusta Creo que va a ir con todo, ¿no? Porque si te gusta Lo haces con mucha pasión Y quizá buscar también Empezar a generar sus propias movidas Empezar a generar sus propias obras Juntarse con otra gente Y generar, no sé Cuatro obras juntas Y montarlas Y rentabilizarlas De alguna manera, ¿no? O que lo hagan en sus barrios Que lo hagan en sus clubes El que quiera hacerla Y al que le sale el actor Lo monta Claro, se dice que es como Hacer cosas en el Perú Como arte y cine es difícil Pero digo ¿Qué cosa es fácil en el Perú? Un hospital Una carretera Un partido político No solo en Perú En todos los países es difícil O sea, y en todos los países Tienes como Las superestrellas Y los que les va bien Y hay como abajo Un colchón de No sé Miles de miles de personas Que también la están luchando Y esa es la condición De cualquier ciudad grande No, totalmente de acuerdo Hablando de música No sé si muchos lo conocen Pero en todo caso Aquí se lo vamos a contar Pita Cani Es el programa Que la cantante Renata Flores Está tratando de implementar En las escuelas Para revalorar el quechua Pero mejor ¿Qué tal si nos lo cuente ella misma? Así es Muchas gracias por venir Y de ahí vamos con la nota Gracias Pablo Saldarrea Gracias a ustedes Gracias, muchas gracias Una de las razones Y cual nos motivó Hacer, armar Y hacer este proyecto Pita Cani Fue la falta de amor A nuestra identidad La falta de revalorar Nuestra identidad La falta de revalorar El quechua Que pues en Ayacucho En Ayacucho Y especialmente En toda la sierra del Perú Vemos que muchos jóvenes No hablan el quechua Se vergüenzan Bueno, nosotros Hemos elegido El nombre de Pita Cani Porque es una pregunta ¿Quién soy? Es lo que todos Tenemos que preguntar ¿Quién soy? ¿De dónde provengo? Eso nos ayuda A visualizar muy bien Qué es lo que queremos hacer Qué es lo que podemos Llegar a hacer Y poder amar Amar a nuestros ancestros Bueno, aparte de ir A los colegios Con los mini conciertos Queremos hacer un festival Súper grande Que pues vengan Otros artistas internacionales Y también artistas Nacionales y locales De Ayacucho La idea del festival Pita Cani Bueno, es que Ayacucho se vuelva Un lugar donde Hacen buenos festivales Buena música Buenos eventos Y que no hay necesidad De poder irse a Lima O otro lugar Para poder encontrar Un festival De fusión quechua Con música moderna Y pues todo esto Va dirigido a los jóvenes A los jóvenes Niños Incluso a la familia Para que vaya al festival Todavía empezamos El año pasado Con este proyecto Y bueno Este año Vamos a seguir Haciéndolo ya Con Con los estímulos Económicos Del Ministerio de Cultura ¿No? Y estamos muy contentos Por ello Qué interesante ver esta fusión Porque la cultura Sí, podemos verla Como algo del pasado Pero también se puede refrescar Con estos nuevos géneros Exactamente Aparte qué bonito es El quechua cantado Me gusta muchísimo Yo creo que Este tipo de canciones De ella deberían Hacerse más conocidas Estar en la radio Como que Renata sea La nueva reina del pop Sí, sí Esperemos a ver de acá Da un granito de arena Y al regreso Entramos de lleno En nuestro tema del día Exacto Vamos a hacer una pausa Pero ya regresamos Con los quinos Le cuento que hoy Va a ser mi oportunidad Para celebrar El quinceañero Que nunca celebré A mis quince años ¿Seré yo del chambelán? Obvio Tras la pausa Y estamos acá De regreso En el programa Y estoy muy emocionada Porque hoy celebro Mi quince años Hoy, hoy Por fin esa tiara Va a tener Un lugar digno En este set Pero claro Eso fue un error Del pasado Pero ahora La gente Ha celebrado Sus quince De diferentes maneras ¿Cómo celebraron Ustedes sus quince? Y vamos con la encuesta De este programa Ay, me van a sacar pica Yo creo que sí Bueno, en mi caso Yo no pedí fiesta Pedí viaje Y pues Me fui a Disney Que siempre había querido Ir desde pequeña Fue algo muy hermoso La verdad O sea Fue cerrado Pero la pasé muy bien No, algo íntimo De familia Fue el quinceañera De una amiga Fue un desmadre Como es que dicen Fue el quino De la hija De la profesora Y este Llegué súper tarde A mi casa Y mi mamá El día siguiente Me llamó la atención Bienvenidos todos A mi fiesta De quince años No puedo creer Que por fin Ha llegado este momento Lo esperado Con tantas ansias Y me han dado Esta corona Y este vestido Que no me queda Pero no importa Porque hoy Es el día Quiero agradecer A mis papás A mi hermano A la producción Por organizarme Esta fiesta bella Y ha llegado El momento De presentar A mi chambelán Chambelán Directamente Desde el camerino Ven por favor Chambelán Te estoy llamando Para que vengas Y bailes Esta pieza De vals Conmigo Hugo No me voy a poner El emoji Y nada Así nomás ¿Por qué? Estamos en el lago De los disnes Necesito que bailes Conmigo Porque hoy Es mi fiesta De quince años ¿Otra vez? ¿Pero ya? ¿No fue al inicio? Ya no te quejes Que nadie te ha pedido Que bailes esto antes O sea Bueno Hablemos de traumas De la infancia Pero cuéntame O sea Está bonito tu vestido El peinado No funciona La tiara ¿Has visto? ¿Pero por qué estamos Celebrando quince años Solita? Porque es muy importante Para mí Nunca he vivido esto antes Yo sé Pero igual es como Me va anticuado ¿No? O sea No porque Poner algo moderno No podemos Al reggaetón ¿No? No Esto no cae que bailar Ah Ahí estamos Ahí sí No, no Señor Díguez Hay que reinventar Las tradiciones Dios mío Me están matando el amor Señor Díguez ¿Qué había esto? Por favor Está bueno Está abajo No, no Por favor ¿Qué estamos haciendo? Estamos matando mis rodillas Creo No iba hasta abajo No tenías que bailar Conmigo igual más ¿Por qué me he puesto Este vestido si no? Pero es que hay que Revaluar constantemente Las tradiciones O sea ¿Por qué? Tenemos que siempre Hacer lo mismo Simplemente es como Hay que cambiar Hay que divertir Mira, las fiestas de 15 años Son, serán Y siempre fueron Una cosa muy importante En la vida de las niñas ¿Por qué la gente Se queja al respecto? Ya, pero entonces ¿Por qué enfocamos El paso de la niña a la mujer Y no el hombre? O sea, ¿por qué hay una equidad ahí? ¿No? Bueno, pues Porque el hombre No fastide Pues Ya Pero es que está bien O sea, está bien Celebrar la tradición Pero de nuevo Como que no podemos Cuestionarla en absoluto Es un tótem inamovible Bueno, está bien Cuestionemos Ya Pero antes que cuestiones tú Vamos con unos datos curiosos Y después seguimos conversando Ajá Sube el retón Vamos No, alguien Maquillaje Vamos Entremos, entremos todos Entremos todos A ver Hugo ¿Tú qué tanto sabes Sobre quinceañeros? A ver, empieza Empecemos con los datos En este debate Recontra serio La fiesta de los 15 años También llamado Fiesta de quinceañera Fiesta de quince Quino O etcétera Es una celebración En la cual una niña Es presentada en la sociedad En los países hispanoamericanos Ya, eso es un poco Como tontitos, ¿no? Presentarla a la sociedad Que ya se puede casar Ah, el sketch era el sketch No, no, no Es que en verdad, claro Te pones a pensar Fuera, o sea Yo creo que la celebración Es bonita Unir a la familia Unir a los amigos Claro Este, como que homenajear A la chivola Todo bien Pero eso de presentar En sociedad Porque ya se puede casar Y es una mujer digna De esposo No te pasa Claro Sí, curiosamente La celebración de los 15 No es una costumbre Solo peruana Esta fiesta y ritual Se realiza también En casi toda Latinoamérica Y países de Centroamérica En Estados Unidos Existe la costumbre Celebrar los Sweet Sixteen O sea, los 16 Pero es una celebración Menos popular Claro Y siempre es como El quinceañero O el quinceañero En la mayoría de sitcom gringas Es tomado de una forma Súper folclórica No miren como esos De allá celebran Sus 15 años No saben nada Los piñatas Y demás cosas así Vistos de nuevo Es un folclor Como turista Raro, extraño Sobre su origen Hay dos posibilidades Dos grandes explicaciones Una Que es una evolución De los bailes europeos De presentación en sociedad Y dos Que proviene De un antiguo ritual azteca Que bueno Que ese ritual azteca No era cortar las cabezas Como las mujeres aztecas Vivían casi hasta los 30 Los 15 marcaban un punto Intermedio en sus vidas Un momento que significaba Ser mujer y poder casarse Los aztecas solo vivían Hasta los 30 años Ay su madre O sea que ya claro Los 15 era la mitad Y claro Siempre fue Por donde lo mires Es una presentación en sociedad Y en varias culturas del mundo Ha habido esto De presentar en sociedad A las mujeres Porque las niñas Eran niñas de su casa Los hombres salían Y trabajaban de jóvenes Pero las mujeres A la cocina Claro Imagínense pues No debería ser un quinceañero Sino un dieciochomero ¿No? Por ahí Ni siquiera 25 Ya terminé en la universidad Y por grado Ya me pongo a ser Ya estoy apta Para Presénteme Cada país Y cada familia Adopta rituales diferentes Para marcar el paso De la niñez A la adultez Las quince velas La bajada De las escaleras La presentación De la última muñeca O la presentación De los primeros zapatos De la festejada Oye Claro Pucha Yo quiero las quince velas Después Me puso quince velas ¿La escalera? ¿Dónde está? Es este canal del estado No hay presupuesto Para quince velas No exagere Y un montón Es que tengamos pechero Por lo menos Tú de chambelán O algo parecido Chambelán Pero bueno A mí me parece bonito Así como celebramos Navidad Matrimonio Velorios Hay un montón De tradiciones En la vida Y celebrar los quince años De tu hija Me parece genial Claro Y ahora vamos A una pausa Pero al regreso Conoceremos la historia De una joven animadora Que hace dibujos animados Así es Y Hugo va a venir Con una nueva recomendación Nos vemos tras la pausa Bien Hay que seguir bailando Hugo Ya pues Vamos Póngame el bal Póngame el bal Yo aquí sigo con mi coronita Porque no me la pienso sacar Y mientras tanto Les pregunto ¿Quieren saber Qué están haciendo Los jóvenes del Perú? Pues acá les contamos Me cuenta Daniela Gamayora Que ahora ya es mujer Ahora vamos a presentarles Una chica Que en estos momentos La viene haciendo linda En el mundo de la animación Vamos a conocer A la realizadora María José Campos Ah ya Estamos emocionados Soy María José Campos Soy diseñadora Ilustradora Y animadora Y actualmente Estoy realizando Tres proyectos animados Chichi Darts Kama Ken Y Little Godes Cuando me di cuenta Que quería estudiar Diseño y animación Está en el colegio Y me acuerdo Que la primera vez Que se me ocurrió Fue Este Después de ver Descubrir a Hayao Miyazaki Que era este Cineasta de películas De estudio Ghibli Que hizo mi vecino Totoro Liagehiiro Entonces vi que Lo más cercano A eso era comunicaciones Así que entré Audiovisuales Y estudié audiovisuales Y ya eventualmente Me fui especializando Vi que lo mío era animación Que no era simplemente Una cosa de De fan De porque le gustan los ojos animados Y no quería hacer eso Y ya eventualmente Lo fui aprendiendo Con diferentes cursos selectivos Y me terminé yendo a Canadá A estudiar animación Cuadro por cuadro En papel Mi mayor aspiración Es poder Hacer Una serie Quisiera hacer Una serie animada Y poder llegar A un público internacional Y también quiero Que mi trabajo Como ilustradora No solo se quede En la parte técnica Sino también Que me llamen más Por contenido Lo que más Me llama la atención Es que Gente que me conoce O gente Ve esto Y dice Ah, esto es tuyo O sea Es como que Me ven a mí Reflejado en eso Es un estilo Que ya se va repitiendo Y lo identifican Fácilmente Que es mío Entonces no sé Cómo describirlo Pero tiene Este carácter Dulce y bonito Con siempre Su oscuridad detrás Yo busco Generar con mi trabajo En el diseño La animación Y la ilustración Principalmente Inspiración Hacia otra gente Que se inspiren Que se inspiren En hacer arte Se inspiren En hacer Sus propias historias Sus propios personajes Porque mi trabajo Está muy acompañado Siempre por el lado De la educación Al ser yo docente Pues no Siempre intento Motivar a mis alumnos En contar sus historias En encontrar su propia voz Recuerdo cuando Primera vez Enseñé un trailer Animado Como trabajo final De la universidad Vino una chica Una pequeñita Y me dijo Por favor Me pote una foto Con la que creó Chicho La que creó El personaje del pollo De la animación Y estaba muy feliz Y quería que yo Se lo dibujé para ella Entonces Yo creo que esas son Las cosas que más me motivan Saber que hay gente Que en verdad Le toca en el corazón Estas historias Y estos personajes Y eso es lo que me motiva A hacer lo que hago Hola gente Es un día más Y eso significa Una nueva recomendación En esta oportunidad Les traigo una película Otra Bueno Soy el barba de cine esmero Me encanta el cine No me juzguen Y de qué película Les hablaré hoy Bueno De un anime De ciencia ficción japonés Que se estrenó En el 2006 ¿De qué trata la película? Bueno Másicamente Se lo resumo Así nomás Un revolucionario Método de terapia Ha sido creado Gracias a unas máquinas Que permiten a los terapistas Entrar en la mente De sus pacientes Para ayudarlos A tratar sus ansiedades Hasta ahí suena bien Christopher Nolan Paga tus derechos Pero cuando una de las máquinas Es robada Y utilizada Para destruir Sus propios creadores Y jugar con la mente Todos Bueno Ya no tanto ¿No? ¿Y quién puede ser la clave Para solucionar los problemas? Una mujer llamada Paprika Dirigida por Satoshi Kong Considerada uno de los Grandes creadores del anime Que lamentablemente Nos dejó En el 2010 Paprika Juega con la fantasía Y la realidad Fusión de imágenes Colores y sonidos Todo para reforzar El mundo onírico En el que se desarrolla La película ¿Dónde pueden encontrar Paprika? Bueno Está en Vimeo Con sus títulos al español Pueden molestar a la gente De IP En Facebook Y en Instagram Que les manden el link Y también pueden encontrarlo En varias páginas Dedicadas al anime Así que no es nada difícil Acceder a ella Esta fue mi recomendación Si quieren descubrir Más cosas bravasas No se pierdan El próximo Rincón Contra Cultural Y ahora Vamos con el programa Y bueno Eso fue todo gente Y con la espada arriba Me despido Así es No se olviden De seguirnos En nuestras redes sociales Canal IP En Facebook Y en Instagram Y nuestras cuentas personales Arroba Daniela Camayora Y yo Arroba Sin Esmero Especialmente en Instagram Ahí tienes que seguirme Ahí, ahí Ahí tienes que seguirme Bueno Nos vemos Chau, chau 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 Gracias por ver el video.